Estamos con Juan, jugador de Deportivo Talento. ¿Cómo andas Juan? Buen día, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿todo bien? ¿Te tocó hacer el gol del equipo? Contanos cómo fue. Por suerte sí, subí por la izquierda, me arranqué solo. El otro lateral, Diego, me vio, me la tiró cruzada, la bajé de pecho, me pegué, rebotó el uno y se metió arriba. Una victoria importante porque se asegura en mantener la categoría y además siguen peleando por la posibilidad de ir al repechaje. Me imagino que la idea es esa, poder subir. Y la idea estaba en poder subir, ahora que estábamos medio mal en la tabla, la verdad que teníamos que ganar para salir del fondo, en un rival directo. Fue un partido durísimo, muy parejo y por suerte con ese gol lo pudimos ganar. ¿Están contentos también de que se aseguran al menos seguir a la divisional B? Sí, sí, sí. Como estaba la tabla, el primer objetivo era asegurar la categoría y ahora vamos a ver si podemos pelear arriba. ¿Cómo has visto al equipo a lo largo de todo el campeonato? Sí, bien, un poco irregular, pero la verdad que en los últimos partidos hemos mostrado mucha garra y con eso nos hemos puesto a tiro y ahora estamos a pelear arriba y a ver si llegamos al repechaje. ¿Sabes que han mejorado las últimas fechas con respecto a las primeras? Sí, ya te digo, hubo medio irregularidad, empezamos bien, después nos quedamos, pero en las últimas fechas al menos hemos metido bastante garra y hemos sacado algunos partidos adelante que nos dejan pelear ahí por pelear al menos el repechaje arriba, a ver si podemos subir al A. Ahora en septiembre se viene también el torneo de closura, ya empiezan a pensar en incorporaciones, en cómo van a armar el equipo también para este campeonato que está a la vuelta de la esquina. Sí, la verdad el equipo, somos bastante, se armó, nos costó armar un poco en la apertura, yo creo que los que estamos estamos bien, si surge alguno que tenemos, pero la idea es regularizar, tomar confianza ante nosotros, que somos un buen equipo y afianzarnos y salir adelante. Gracias Juan y felicitaciones por la victoria. Vale, muchas gracias.